¡Gente! ¿Cómo están? ¡Papi, papi! Hoy les traigo otro video por ustedes Estoy hasta nervioso, te lo juro Hoy entró rápido, salió, ¿ah? Gente, creo que me vas a escuchar Para que nos guste Le vamos a hacer una bromita Ahora sí, vuélvense Eh, como vea, ya me lo hice una vez Hice una broma pesada Y... ¿sabes qué? Mucho está aquí Me aceptó la rato, le mandé la reservación Se salió y entró Gente, no se preocupen Le vamos a hacer una broma La broma va a consistir Y no hacerle caso Hacerme... Yo voy a escuchar la voz y yo Me va a hacer el sonso que no escuché su voz A ver, vamos a ver en qué reacciona Ya Le vamos a decir que ya no quiero jugar contigo Siempre me escuchas de Ellie No sé, ya le vamos a ver, ya verán chicos Y nos vamos Y nos vamos gente A la partida Vamos a poner de dúos, ya De dúos De dúos Ahora sí, me lo sé Medio segundo después Estoy hablando Madre No me lo esperaba 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 Por ti me lo esperaba Si podemos Y bien, que mal Estoy jugando ahorita estos goles Yo no me suelo salir, ya no te supo Siempre me hagas a cuidar ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me haces caso? ¿Ahora te pones callada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy hablando de un burro Te hablo y no me haces caso Dios Dios mío Te hablo y no me haces caso ¿Por qué no me gusta jugar contigo? Porque ni siquiera me hablas nada Es lo que oyo decir Por eso entro a jugar Ni siquiera me hablas Ni siquiera me hablas Ni mi caso me haces ¿Cómo de mala eres? Ya vi ni me respondes Sabes Sabes que ya me cansé de jugar contigo Ya nunca me haces caso ¿Me escuchas? Oye, a pesar de la edad Ya no me caso Ya hablo con un imbécil Yo... Ni siquiera me haces Encima se quedó Ni siquiera me va a ayudar A subir un imbécil Yo me largo de acá que la maten Oye Yo me salgo de aquí Ni siquiera me habla Ni siquiera me habla Ni siquiera me hace Creo que apagó su mito Ojalá Ojalá que se salga Se me hará cólera Ni siquiera me hace caso Encima Conchuda es Ni siquiera me haces Lo... ¿Por qué se me hable? Es conchuda gente Es conchuda Ni siquiera me haces Ni siquiera me haces ¿Pueden creerlo? ¿Por qué no te sales? No sirves ni para el juego Oye, a la firme Oye, escúchala ¿Ya viste? ¿Cómo eres? Apagas tu puto micro Por dios ¿Cómo va a ser eso? Uno te habla con un imbécil Por favor Vaya tranquilo Quiero jugar con ella Pero nada, mira, encima que ya lo van a matar En la cólera ya Les digo, hablamos ni habla gente ¿Pueden creerlo? Y todavía está parado Hay un solo lugar Por favor No me gusta así Yo quiero personas que jueguen mejor O sea, que me ayuden a subir de rango Pero no me hace caso Ya lo van a matar Prefiero que se muera ya Porque no juega nada Pues capaz yo revivirla de vuelta con el armamento Porque así, viéndole No va a revivir nada Pero no me hace caso Y sigue ahí tirada Y parece un sapito Ahí Ya ni siquiera me habla Por favor Ni siquiera me habla Por favor Ni siquiera me habla Por favor Si uno viene a jugar Tranquilo para sonreírle a la vida Y mirar con que tontería Dale Y gente no me hace caso Lo más malo es que es eso Y... Y... Gente ya ves Ni siquiera me hace caso Este no... Le hablo por burro No lo puedo creer Es eso No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ya lo... Pero por qué no me hace caso Ni siquiera juegas Estás por morirte Yo quiero... Yo quiero personas que juegan free by No juegas bien Te matan en prima Por dios Tampoco no me hablas Estás todo calladita Yo no te he conocido Yo no te he conocido a ti, ah Para decirte, mami No te he conocido De verdad, ya te hablas Ni siquiera comerte Tampoco no te he conocido Exacto El mejor el tiro El mejor el tiro Equipo aniquilado Y ya te van a matar encima No juegas ni para fuertes No juegas ni para fuertes Yo no sé para qué te he dicho Que huertes Preholas Pero yo pensé que ibas a jugar Eso no, no es una proclamación Ya para eso me hablas De hicotarme Ay, no ¡Ay, Dios mío! Pero es que no juegas bien, pues Eso es lo que no me gusta Ya te van a matar encima Encima tampera Eso es lo que no me gusta ¿Cómo vas a jugar así? Yo te he enseñado Yo te he enseñado cómo se juega Y si no me aprendes O si no te acudes O si no te enseñes Mira, acá Ni siquiera me ayudas Casi me matan Siquiera ven a ayudarme Ya tú ya te matan Estás disparando Me toco envergüenza Ven, ayúdame ¿Qué ha disparado ahí? Yo creo que me van a matar encima ya Ya ven, ya me mataron ¿Ves cómo eres? Ya estoy muy molesto Sí, ya A ver Creo que tenemos que llegar A una cosa más extrema No juegas nada Y encima estás Con tu pasito de chihuahua Que tienes Por Dios Tienes que jugar Te recargaría Pero revíveme, pues Tienes plata Tienes diez mil Por Dios Tienes que revivirme ¿Qué es eso? O sea, no juegas bien Estás como una chaparrita Caminando Tienes que jugar bien Y encima te jodiste Ya viste Ya me van a bajar de rango Por tu culpa Gente, terminó la partida Ahora, Dios mío ¿Qué pasará? A ver, vamos a ver si sigue Hasta lo vamos a seguir insultando ¿Ya? No, ¿y qué? No, gente Se salió Gente Dios mío Se enojó, gente Se enojó Pero no se preocupen No sé si ya está en línea ¿Estáis bien atentos A lo que vais a ver? Vamos a buscarle Vamos a buscarle No, no está acá Mi gente se salió Creo que amo Serio sus sentimientos Ya veremos Ya Después le hacemos Otra grumita Gente Ya no se preocupen Chao Cuídense Abrazos para todos Compartan este video Deja tu link Que quiero verte Deja tu link Abrazos para todos